Entre todos los clásicos de la sexta generación que podría enumerar, uno de los más recordados y jugados al día de hoy es GTA San Andreas. No por nada tiene una inmensa comunidad, incluidos creadores de contenido de mucho éxito que le dedican exclusivamente sus canales. Es un clásico de la época, un videojuego muy querido que supo llegar a la gente en su momento gracias a su tamaña ambición en temática, opciones y escala. La saga venía marcando una evolución con cada entrega en la medida de lo posible. GTA 2 fue el perfeccionamiento del modelo 2D que había creado GTA 1 y seguido sus dos expansiones, mientras que por su parte GTA 3 fue el arribo de la saga al 3D, y en GTA Vice City la historia que le daba contexto a todo lo que ocurría tenía un desarrollo un poquito más dedicado el cual incluía a un protagonista ya no mudo, así como un ambiente más cálido para darle un lavado de cara llamativo. Pero, ¿de qué era capaz la saga GTA tras esto? ¿Cómo se podía superar dentro de los límites de esa generación? Bueno, en ese sentido es muy fácil ver la distinción inmediata ni bien abrimos el mapa, el tamaño y sus variaciones. Tanto en Liberty City como en Vice City podíamos visitar diferentes entornos dentro de los límites de esas ciudades, pero era eso, una ciudad para cada juego repartidas en diferentes islas y ya está. Y este GTA con Susana Andreas es el que da un paso más allá para que, si bien al comienzo solo podamos estar en Los Santos, exceptuando trucos claro y unos alrededores a los que en un comienzo ni siquiera se nos incentiva a explorar, al avanzar podamos pasar a otros ambientes como campos, desiertos y otras ciudades diferentes, marcando así un sello distintivo en el que tenemos ambientaciones que varían mucho dentro de un mismo juego, en un mismo mapeado, todo interconectado del modo más verocivil posible. Pero eso es solo el entorno en el que nos encontramos, que no es decir poco. ¿Y qué hay de la historia que le da contexto a nuestra presencia ahí? Esa breve conversación en 1992 es lo que le da pie a GTA San Andreas. Un diálogo entre hermanos en el que Sweet le informa a CJ, el protagonista, que su madre ha muerto asesinada, lo que lo motiva inmediatamente a volver a Los Santos, su ciudad natal, tras haber estado viviendo cinco años afuera, en Liberty City. En el taxi camino a casa es interceptado por un dúo de policías, Tempeni y Pulasky, y Hernández, que está de adorno, con quienes evidentemente tiene problemas desde hace mucho, y ahora aprovechan para inculparlo del asesinato de un tal oficial Pendelbury, y tirarlo en un territorio de los Balas, banda enemiga de los Grove Street, esta última a la que Carl pertenecía antes de irse de Los Santos. Esto de dejarlo en el barrio enemigo no supone problema alguno a pesar de cómo lo plantea el juego. Así que Carl, tras visitar su casa y ojear una foto de su madre mientras le vienen a la mente recuerdos turbulentos de su pasado, va al cementerio donde se encuentra con Sweet, que no tarda en mostrarle desprecio por lo que ya venía sugiriéndose desde el inicio. Carl es aparentemente responsable de la muerte de su hermano Brian cinco años atrás, momento en el que huyó a Liberty City en un acto de cobardía total. Y ahora que le llegó el turno a su madre, vuelve para no solo ver cómo su familia disminuye, sino también Grove Street. Sus miembros fueron cayendo, las uniones con otras bandas se diluyeron, y ni siquiera en el entierro de su madre puede estar en paz. Son atacados por los Balas, lo que lo motiva a Carla quedarse en Los Santos con la intención de ayudar y redimirse por tantos años de indiferencia. Es una historia más personal que lo que nos venían contando en la saga hasta ese entonces. Porque si bien, sí, no deja de tener por protagonistas a criminales, a personas que se ganan la vida mediante el delito al no verlo como algo amoral, por primera vez tenemos problemas familiares y conflictos alrededor de saldar deudas éticas con temas pendientes de hace tiempo. Ya no es todo conseguir guita y ser el más poronga. Aunque sí está presente, y ya llegaré a eso. Todo esto es importante porque jugablemente la reintegración de Carl a Grove Street se da a través de una serie de misiones en la que nos van introduciendo a toda esta dinámica barrial. Desde hacernos un corte de pelo, ir por ahí tapando grafitis de la banda rival, practicar disparos con armas de fuego en zonas marginales y comprar ropa más acorde a los colores de Grove Street. Pero aparte de esas tareas, que son más bien fases de entrenamiento a las que Carl se somete para reintegrarse a la banda, él va viendo más de cerca como Grove Street se fue a la mierda. Ya que fuera de Smoke, Ryder y por supuesto su hermano Sweet, el resto de los miembros que no han muerto están hasta los huevos de crack, lo que deja en evidencia el problema de la banda y el motivo por el que evidentemente ya no es lo que era, según lo que se cuenta del pasado. Así que algunas misiones van sobre visitar los diferentes bunkers y casas donde podemos ver el tráfico de crack de cerca y sus consecuencias. Paralelamente se va relacionando con sus viejos colegas, con Ryder que se la pasa dado vuelta, con Smoke, probablemente el más lúcido aunque más desapegado de los problemas del barrio al ser el que menos participa y que vive afuera de Grove Street, y Sweet, quien le tiene rencor por haber quedado a cargo de la familia y haberse fumado la peor mierda mientras Carl le huía a la realidad durante media década. Pero a su vez con quien Carl va ganando confianza y recuperando aprecio a medida que pone el cuerpo para devolverle la gloria a Grove Street. También está Kendall, la hermana, que si bien no parece tener un papel relevante, es la que le abre los ojos a Carl a un nuevo entendimiento de las relaciones con gente fuera de Grove Street. Ya que mientras que Sweet es totalmente reacio a tener amistades fuera, ella sale con Cesar Vialpando, un miembro de los Azteca, una banda mexicana que nada tiene que ver con los Grove. Y esta relación, que en un comienzo parece ser motivo de alerta por esa suerte de masonería barrial, le termina demostrando a Carl que puede encontrar gente valiosa y fiel fuera de los límites del barrio, más allá de los colores. Entre bambalinas, Tempel y Pulaski están dando vueltas, incentivando a que las bandas se maten entre sí para beneficio propio y extorsionando a Carl para que le cumplan una serie de trabajillos sucios de manera obligada. Bueno, en lo que respecta a la jugabilidad, GTA San Andreas cuenta todo esto siguiendo, evidentemente, la típica dinámica de la saga. Movilidad libre por las zonas permitidas desde el minuto 1, pisos francos para guardar la partida solo fuera de las misiones, libertad para robar casi cualquier vehículo que nos crucemos, armas repartidas por el escenario para incentivar aún más la exploración, etc. Pero por primera vez se desarrolla una cierta rutina, porque si bien vamos conociendo gente para la cual completamos misiones en sitios más o menos alejados, durante varias horas se van estableciendo una serie de puntos de interés en los que, venida y vuelta, podemos familiarizarnos con Grove Street y alrededores, a lo cual hay que sumarle el diseño de barrios, muy fácilmente identificables a simple vista, combinado con las idas y vueltas entre misiones, grafitis y gimnasio. Y es un acierto, porque familiarizarnos con esta parte de la ciudad a ese nivel sirve para estar más inmersos en la idea de que este es nuestro barrio y así es, así está hecho, esta es su forma, así son sus calles y callejones. Que dicho sea de paso, están excelentemente ambientados a pesar de las evidentes limitaciones técnicas de la época y más aún de la Playstation 2, la consola de la que partía Rockstar para desarrollar la mayoría de sus videojuegos por aquel entonces. Y si, incluso ir a pie entre callejones viendo qué hay detrás de cada vivienda permiten que nos adentremos en este mundo que pide ser explorado, y habilidades como la de saltar muros usando los brazos amplían notoriamente estas posibilidades, ya que gracias a eso ahora pensamos más en vertical a la hora de desplazarnos. En general tenemos más opciones de movimiento y exploración gracias a estas mecánicas y el diseño del escenario que se da más que nunca a esto. Por su parte la conducción está algo más suavizada. Los autos por lo general se sienten más ligeros que en Vice City, pero se agregan detalles como ese desenfoque de movimiento al acelerar para hacer sentir la velocidad. Probablemente lo mejor sea la enorme variedad de vehículos que disponemos, y eso que solo estoy centrándome en Los Santos. Afuera la cosa se amplía todavía más, hasta con cosas como el Vortex que sirve tanto para el agua como para tierra firme. Y de por sí la cantidad de vehículos de todo tipo es indescriptible, cada uno con su utilidad y ventajas según que sona. Sí, puede ser que muchos tengan el defecto de doblar bruscamente, y algunos como el Cheetah, que en Vice City eran geniales, acá padece de ese problema. Pero son raras las ocasiones en las que nos obligan a usar uno en situaciones excesivamente incómodas, así que no es un problema en términos generales. Sí, sé que no extenderme mucho con el tema de la conducción en un videojuego que se llama así puede parecer un tanto imprudente, sobre todo viendo lo que dura este video, pero es que las evoluciones en realidad no van mucho más allá de una serie de retoques en las mecánicas, así como el añadido de una barra de habilidades para incentivar más sus usos. En general, sencillamente están bien dados a las persecuciones constantes fuera de los ejemplos desafortunados que ya iré mencionando, y es que incluso el escenario se da más que nunca a diferentes formas de interacción tanto para la exploración como para obtener recursos extra. Y en general no deja de ser la dinámica que más da lugar a la jugabilidad emergente propia de los mundos abiertos. Y dado que el vuelo está más presente que nunca, aunque sí, recién de verdad en el último tercio, estas posibilidades de traslado y caos se amplían, dando lugar a que el jugador experimente y se exprese. Claro, no todo puede ser bueno, y menos en un videojuego tan ambicioso como errático según qué situaciones. Un problema que tiene GTA San Andreas es que al querer innovar y agregar tanto, mucho de ese contenido está aplicado a medias. Podría tocar las misiones secundarias o incluso algunas principales avanzadas a la historia, y ya voy a llegar a eso. Pero el tema es que en Los Santos, donde comienza todo, ya podemos ser testigos de misiones que varían entre profundamente soporíferas o intensas pero mal planteadas, como la de ir a robar munición con Raider o la famosa del tren de Big Smoke, respectivamente. Esta última bastante sencilla una vez sabemos dónde ubicarnos, pero claro, como no lo hagamos bien, Big Smoke disparará a los vagones en lugar de a los vagos. Y también hay misiones más adelante para comentar, pero siguiendo en lo que nos ofrece Los Santos, de lo peor planteado son las guerras de bandas. Son una forma interactiva de transmitir la idea de conquista por sobre los balas y los vagos, pero es donde más queda en evidencia las falencias de la inteligencia artificial. De por sí, los PNJ en general no suelen saber moverse bien por el entorno, lo cual arruina la inmersión del mundo que intenta construir al mostrarnos personajes que se chocan contra las paredes en lugar de saber trepar vallas y tal, que es lo esperable. Pero cuando encima de todo vemos que en las guerras de banda van corriendo irrisoriamente, entregándose a media distancia y yendo en cualquier dirección, obligándonos a esperar a que se dignen a volver, porque si vamos a buscarlos, perdemos la batalla al habernos salido de la zona de guerra, bueno, creo que es evidente que esta dinámica de guerra está planteada muy a medias. El juego intenta compensarlo con detalles como que los enemigos a veces hacen su aparición desde diferentes flancos, haciendo que sea más fácil que nos veamos acorralados o al menos en un apuro, pero eso no quita que todos los problemas de comportamiento hagan que al final las guerras de banda se limiten a una dinámica de disparar a muñecos que se mueven sin parecer entender qué hacen, salvo cuando nos tienen cerca, pues si no ya sería el colmo. Y por si fuera poco, los aliados… bueno, se puede invocar miembros aleatorios de Grove Street para que nos acompañen, y mientras más respeto tengamos, a más podremos invocar simultáneamente, pero es algo que da igual porque todos tienen los problemas que mencioné sobre los enemigos y más, como que van con armas peores y rara vez aportan a la batalla. Y esto no solo es un problema por lo inútil que al final resulta la mecánica de invocar, que dada la temática de la historia debería tener otro enfoque, sino porque contradice la idea de estar luchando por, pero también con, una banda. Porque sí, esto podría ser una muestra de que Grove Street está mayoritariamente compuesta por inútiles buenos para nada y que esta es una de las razones por las que se vino abajo durante la ausencia de Carl. Aparte de que hasta el propio Sweet admite en un diálogo ya avanzado a la primera etapa de Los Santos que Carl ha estado devolviéndole la gloria al barrio él solo, como mostrando la autoconciencia del hecho de ir conquistando territorio sin compañía, o con compañía inútil. Y a nivel jugable es un incentivo para que nos esforcemos nosotros en lugar de esperar a que nuestros aliados hagan todo o gran parte de la tarea de conquista. Pero todo este tema que rodea a la soledad de CJ es algo que debería haberse tocado más por el tema de las drogas, por ejemplo, y por momentos a vaga. Pero se queda corta. Ahí está Big Bird, un personaje que nos lo nombran como alguien que en sus mejores momentos era un fiel miembro de Grove Street, y cuando lo vamos a ver queda claro que ya no es ni la sombra de lo que se dice que era. Ahora solo sirve para papotearse a cambio de ser el sirviente de un vendido sin escrúpulos, de un auténtico hijo de puta. Y si bien por lo visto, originalmente iba a tener más relevancia en la historia, al menos en lo que se dice, en el producto final solo aparece dos veces. De resto, los personajes son los anteriormente mencionados, cada uno con su arco, sí, pero falta más. Se supone que el tráfico de drogas es lo que ha llevado a la banda a este estado deplorable que CJ se encuentra ni bien regresa a la ciudad. Pero no vemos prácticamente ningún cambio en ningún personaje, solo pnj aleatorios a los que le sacamos los traficantes de encima, pero a efectos prácticos, el Grove no es una banda, es Carl, Sweet y poco más. Y si, entiendo que muchos ya no estén, pero insisto en que habría servido para ver ese crecimiento con mayor claridad que hubiese personajes adosados a esa idea. Y repito que el único caso es Big Bird, un total desperdicio. Bueno, en realidad hay un personaje más que sí aparece cuando vamos a visitarlo a Smoke por primera vez. Un tal OG Locke, un payaso que nadie en el barrio se toma en serio por sus intentos desesperados de ser tomado como un gángster. Carlos ayuda en sus peticiones y en cada visita se hace más énfasis en su constante insistencia quisquillosa de ser el rapero que claramente no es. Y si bien no dura mucho, sienta un precedente porque prácticamente nunca aparece luchando. Y siempre que lo vemos es haciendo el ridículo, lo que refleja su inutilidad a la hora de ser un gángster. Ah sí, había mencionado el respeto hace un par de minutos. Es una característica nueva, una nueva habilidad, si así se la quiere llamar, que se llena haciendo X misiones y conquistando barrios, por ejemplo. Y si bien como dije apenas tiene utilidad a nivel jugable por la inutilidad de los PNJ aliados, al menos es un buen reemplazo del dinero, en el sentido de que ahora es lo que le dan a CJ al terminar una misión, de modo que se establezca una recompensa verosímil para el entorno en el que se encuentra. Porque bueno, digamos que no tiene mucho sentido que nos paguen por ir con Raider a la peluquería. GTA Vice City apenas daba el primer paso con la misión El Corredor de la Muerte, la única que no tiene recompensa económica por ser una tarea surgida de una urgencia y sin que nadie lo mandase a él. Pero el resto tenían aunque sea una pequeña recompensa, incluso si eso carecía de sentido. Como si los desarrolladores tuviesen miedo de que no nos sintiésemos incentivados a avanzar si no nos pagan aunque sea por ir a una fiesta y hablar con los integrantes. Y si bien GTA San Andreas sí, comete sus errores avanzada la historia, donde a veces nos vemos recompensados sin que parezca tener sentido, en general, sobre todo en Los Santos, intenta anclar la idea de obtener dinero a las exigencias argumentales de cada momento. Como digo, no nos van a pagar por hacer recados con nuestros cumpas del barrio porque bueno, no hay de donde salga la plata, ni es algo que en sí mismo genere ganancias. Y cuando la billetera empieza a abultarse es por motivos que respetan la coherencia interna en general. Como cuando conquistamos barrios y empezamos a recaudar la guita de la droga, o cuando matamos a los propios traficantes para hacernos con lo que llevan encima. Esto último algo muy recurrente a partir de la llegada de la guerra de bandas. Como digo, no siempre se hace bien, pero mayoritariamente el juego pone de su parte para que a la larga nos veamos económicamente recompensados al mismo tiempo que formamos parte de una historia contada de manera coherente. ¿Pero vilacción? Bueno, ya mencioné cómo se merma en las guerras de bandas, pero incluso en esos casos, si tengo que decir algo positivo, es que cuando funciona recompensa no solo el ir con la vida al máximo y chaleco antibalas, sino también el movimiento y hasta improvisar coberturas con los vehículos o incluso el vallado del entorno. También se pide puntería, aunque esto es una virtud propia de la versión de PC. Recordemos que en consolas se usa un autoapuntado copiado y pegado de Ocarina of Time, pero con teclado y ratón, se añade esta dinámica de tener que poner la mira en el sitio correcto y pegar los tiros necesarios a la velocidad necesaria para atinar. Porque si bien, al igual que en los anteriores GTA, la cámara no tiembla al disparar, hay un desvío muy pronunciado de las balas, sobre todo con armas automáticas, y la habilidad de agacharse es otra que, combinada con una buena cobertura, se ve incentivada por la evidente mejora de puntería en esa posición. Para colmo, en este GTA se estrenan las barras de habilidades, que se van llenando a medida que utilizamos mucho las armas, aunque no aplica a todas. Y a medida que avanzamos en esas habilidades, se nos recompensa con mejor puntería, capacidad de disparar en movimiento o utilizarlas dualmente según qué arma, incentivando la experimentación de los diferentes cacharros incluso dentro de un mismo tipo. Sí, es cierto que se puede hacer trampita y juntar munición para destruir una y otra vez los mismos vehículos y así llenar la barra de habilidad rápido, pero el juego sabe integrarlas sobre todo a partir de la guerra de bandas, donde la munición empieza a abundar por las oleadas de enemigos, y estos sirven como blancos para nuestra práctica al disparar. Aunque por otro lado siguen los típicos errores, como no poder atinar a un enemigo a partir de cierta distancia en la que las balas mágicamente desaparecen, aunque hay un poquito más de tolerancia, o el hecho de que las armas que dejan caer los enemigos al morir también se desvanecen si no las tomamos rápido. Y esto último es bastante rompehuevos porque cambia la dinámica de juego para mal, nos hace apurarnos si queremos adquirir munición cuando no parece tener sentido que así sea. Puedo entender que el juego elimine las armas de donde estaban si nos alejamos de la zona, pero por tardar un tiempo que ni siquiera es prolongado… ¡Beeh! Otra habilidad que se añade es la de disparar desde el vehículo, la cual aumenta el grado de la acción al conducir. Une más ambas formas de juego, pero solo aplica a los PNJ, limitando al jugador a esa forma de juego a solamente 3 misiones. Digamos que se desperdicia. Pero si hay algo que se desperdicia todavía más es el sigilo, otra dinámica añadida por primera vez en la saga acá. Es un sigilo que sigue ciertas directrices de Manhunt, basado en la oscuridad como medio para mantenerse oculto, pero simplificando cosas como el movimiento, que ahora solo exigen que vayamos agachados para no ser oídos sin perder velocidad, pero a la larga es una forma de juego pésimamente planteada, porque la inteligencia artificial apenas está preparada para funcionar con esta dinámica de juego. Ejecutar a los enemigos es incómodo, y encima hay situaciones en las que nos obligan a ser sigilosos sin motivo aparente, simplemente forzando la dinámica porque sí, siendo al final otro de esos agregados a medias que no sirven para nada porque no enriquecen la experiencia. Y encima, para colmo, ni siquiera funciona en el juego libre. No podemos por ejemplo ejecutar a un policía sigilosamente sin que nos empiecen a perseguir por esto, ni tampoco ocultarnos, demostrando que es algo malamente puesto solo para X misiones. Ah, y también se puede nadar, lo cual por un lado es un alivio porque significa que el agua pasa a formar parte del entorno jugable, aunque como muchos apartados será utilizado a medias porque… sí, tampoco es que nadar sea muy entretenido si no se lo dota de habilidades especiales o situaciones intensas, y gente a San Andreas intenta aplicar el nado en alguna que otra ocasión, mezclándolo un poco con el sigilo, y si en acá admito que cumple en la única misión que lo utiliza, no deja de ser otro de esos tantos apartados aplicados a medias, aunque… bueno, tampoco veo graves errores acá, así que pasemos. Otro apartado que se queda más o menos en lo mismo son las cinemáticas, que en cuanto a movilidad son espectaculares, como siempre, y sumado a las actuaciones de voz compensan, solo que bueno, es una lástima que el bajo nivel de detalle incluso para la época y la enorme cantidad de cinemáticas secundarias que hay mermen el lenguaje expresivo a la hora de narrar. Valoro el cómo la interpretación actoral a través de la captura de movimiento le dan expresividad, pero eso, y limitaciones y hasta alguna que otra escena empezando de manera abrupta. Eso sí, abundan los diálogos en tiempo real. Este GTA da un paso adelante a la hora de darle continuidad a las cinemáticas una vez terminan, con diálogo tras diálogo en cada misión mientras vamos de un lado a otro, incluso haciendo más que a menos algunos viajes que de otro modo serían conducir sin más por caminos extensos. Pero todas estas dinámicas de juego se ven rodeadas de una historia que da incentivo a las acciones del jugador, y a medida que avanzamos en las misiones, poco a poco vamos escalando. Grove Street empieza a surgir, y varios miembros de los balas van cayendo. Incluso parece haber una posible reunión entre distintas facciones que otrora tenían buena relación con el Grove, aunque bueno, es interrumpida por las autoridades en una de las misiones más frenéticas de toda la campaña. Pero claro, Tepeni y Pulaski andan detrás, y lo que debería ser una batalla en la que demostrasen de una vez por todas el poder de Grove Street resulta ser una emboscada planeada tanto por estos despreciables como por el propio Big Smoke y Ryder, ambos en complot con los balas y la policía corrupta. Si bien CJ salva a Sweet de morir, este cae herido y es llevado al hospital, mientras que el propio Carl es llevado fuera de la ciudad por Tepeni y Pulaski. Esto marca un cambio importante en lo que se venía contando, ya que no solo implica una traición de quienes teníamos confianza, también es la pérdida de todo por lo que se estaba luchando, reduciéndolo a nada y transmitiéndolo excelentemente a través de la jugabilidad. Pasamos de un entorno muy familiar, con sus conocidos y rutinas asociadas, a uno completamente diferente, desconocido y desolado. Nos despojan de todas las armas y de todos los territorios que habíamos conquistado, e incluso detalles como que la misión termine sin ningún inserto de misión superada, solo el silencio de Angel Pine, este pueblo al que nos llevan, reflejan este cambio muy brusco y que puede resultar hasta desagradable según que jugador. Pero está excelentemente llevado, nos hacen sentir el repentino despojo al que Carl se ve sometido y tal y como nos lo cuentan, toca empezar de nuevo. En el proceso hay reunión con Kendall y Cesar, que se ven obligados a rajar de los santos lo antes posible y buscar un nuevo hogar en el que asentarse junto a Carl. Todo se ha desmoronado, los aztecas también es historia, y de un momento para el otro estamos hablando de Smoke como el gran antagonista de la historia, como una figura tan maléfica y despreciable como inalcanzable, porque solo es cuestión de que Carl intente acercarse a Smoke para que Sweet la pase realmente mal. Es así como empieza el viaje de CJ por todo San Andreas, ya fuera de los límites de lo que antes no se podía atravesar, ahora en busca de un nuevo hogar y una nueva vida. Lo primero es adaptarse a este nuevo entorno, más grande pero mayoritariamente despoblado, mucho más enrevesado y en un todo, menos familiar, más difícil de identificar. Sobre todo porque ni siquiera nos dan tiempo de establecer una nueva rutina. En general de esto y lo que vienen asientan una diferencia bien enmarcada porque hasta el recorrido puede ser confuso. No siempre hay calles o caminos que conecten fácilmente con nuestro destino. Incluso camino a San Fierro, la ciudad a la que vamos a alojarnos una vez conseguimos techo ahí. Paralelamente Tempeni y Pulasky hacen alguna que otra aparición extorsionando a Carl. Haciendo su papel de antagonista que, como buenos que son en eso, se hacen odiar al ser esa amenaza directa y evidente que no nos podemos quitar de encima. Y los planes de joderles un poco la fiesta a los traidores de Grove metiéndonos con sus contactos en San Fierro poco a poco no tardan en ponerse en marcha. Por otra parte, es también acá donde se termina de establecer la utilidad de la música. Que si en Los Santos ya quedaba claro lo bien que encajaba el rap de la época con el entorno barrial, cosa innegable independientemente de que tanto nos guste ese género, en el campo la música country marca muy bien ese cambio. Ya que si bien siempre podemos elegir la emisora estemos donde estemos, por defecto cada entorno tiene sus radios ya asignadas. Y en el caso de Whetstone, la emisora Kate Rose nos adentra musicalmente a ese ambiente tan diferente del que nos habíamos acostumbrado. Posteriormente podemos presenciar lo mismo con cada ciudad y sus ambientaciones encajando con determinada música. Pero es con este cambio con el que nos damos cuenta de la importancia de la banda sonora ya no solo como un modo de marcar la diferencia en la que se ambienta, sino también en el viaje a lo largo de este entorno, en los cambios que vivimos según la etapa de la historia y, por ende, el sitio en el que nos encontramos. Pero, en un todo, este es el punto en el que de verdad vemos de qué está hecho este videojuego. Por primera vez presenciamos y habitamos esos entornos que antes apenas podíamos ver a lo lejos perderse en la corta distancia de renderizado, dando lugar a la natural variación de ambientes. Perdernos entre los bosques donde ocasionalmente podemos cruzarnos alguna cabaña abandonada, recorrer las empinadas calles de San Fierro, repetir el proceso de descubrir más entornos desolados pero ahora en el desierto, entre más montañas y enteros pueblos abandonados, y presenciar la luminancia excelsa de Las Vegas, y solo por dar descripciones breves. Es cierto que en el fondo el mapeado no es tan grande como aparenta, pero su diversidad, sumado a su enrevesamiento y al hecho de que las misiones no nos hacen recorrer todo, queda mucho por explorar a libertad de cada jugador. No sería de extrañar que haya zonas que incluso jugadores con centenares de obras acá no conozcan o recuerden. También, bueno, sí, es el punto en el que se empiezan a establecer puentes indirectos con los anteriores GTA, presentando varios personajes de esos juegos, mostrándonos su futuro en el caso de quienes eran personajes de GTA Vice City y su pasado en el caso de quienes ya habíamos visto en GTA 3, incluido el propio Claude, con quien debemos competir para que luego nos entregue una posilga. Y ya que hablo de personajes, a partir de acá es donde empezamos a conocer gente más alejada de la mentalidad del gueto. Y al igual que en Vice City, bueno, no son nada del otro mundo porque la historia tampoco es que lo requiera. Todos se mantienen en su cliché, y esto puede ser tan bueno o tan malo según el caso, según el cliché. Y uno de los peores ejemplos es el primer personaje que conocemos al salir de los santos. Catalina, que se limita a ser una loca ciclotímica que se enoja por todo cuando no está embobada por Carl y de verdad que el juego no hace nada más que mostrarla una y otra vez así. Hostil porque sí, lo cual la vuelve un personaje muy cansador rápidamente. Y para colmo, la mayoría de sus misiones tampoco es que sean de las mejor diseñadas. Es un personaje que dura relativamente poco, pero su presencia, fuera del detalle de que ya la conocíamos un poco de GTA 3, de hecho en ese juego aparece menos que acá, a pesar de su papel antagónico, asienta un mal precedente de lo que podemos llegar a cruzarnos de acá en adelante. Y digamos que no es muy incentivador. Pero por suerte no es del todo así, porque también tenemos a The Truth, un delirante conspiranoico pero no por ello alguien completamente ido, sino incluso bastante útil y hasta lúcido en ciertas situaciones. Sirve como personaje pseudo místico cuya supuesta trascendencia espiritual no va más allá del hecho de estar constantemente drogado, pero a la vez dando pie a misiones bizarras o al menos diálogos que hace engancho con CJ, que no termina de entenderlo. No soportándolo del todo, pero al mismo tiempo necesitándolo según qué situación. Otro personaje más dado a la seriedad, pero con quien también se da cierto lugar a su condición de ceguera para algún que otro chascarrillo, es Bussy, el jefe de una de las triadas con quien Carla empieza a trabajar y metiéndose en una forma de crimen organizado con cierta ética, si se la puede llamar así. Sí, también están otros chistes malos repitiéndose en forma de personajes, como Maker, que es un pajero asqueroso y no le cae bien a nadie, sin más. Pero en general es un reparto de personajes funcional para las intenciones de la obra. Aunque tampoco es que esté todo muy bien llevado, ni el principal problema son los huecos argumentales que giran en torno a dos cuestiones. Por un lado la traición de miembros del Grove y por otro las motivaciones de Carl. En orden, el hecho de que Smoke sea traidor es algo que se plantea muy bien. El juego venía mostrando a lo largo de su narrativa un comportamiento que ahora evidencia sus verdaderas intenciones, si es que ya no habíamos prestado la suficiente atención. Desde el hecho de que no vivía en Grove Street, pasando por su actitud en general muy poco interesada en los problemas del barrio y con la cabeza más puesta en sus mambos muy bizarros a veces, hasta cosillas más sutiles pero que también encajan muy bien. Como que estuviese en la casa de CJ y no en el cementerio durante el entierro de la madre de los Johnson, o que no disparase a los balas durante la misión en la que los cuatro van a comer afuera, y puesto en ese momento solo como un chiste sobre que es un gordo que no para de comer. Muy engañoso. Pero… ¿Rider? Acá las cosas no están claras, porque Rockstar no parece haber dado una respuesta concreta al respecto. Pero al parecer originalmente solo Smoke iba a ser un traidor, mientras que Ryder moriría en la emboscada en la que CJ llega a salvar a Sui. Pero por estos cambios cuyos motivos no parecen ser esclarecedores, también forzaron a Ryder como un traidor cuando jamás tuvo un comportamiento que pudiese sugerir eso. Porque sí, se la pasa tratando como el culo a Carl, menospreciándolo por haber seguido tantos años. Pero es que justamente esa clase de actitudes, así como las misiones que hacemos con él en las que nos robamos material para el Grove, dejan en evidencia una fidelidad y compromiso del personaje para con el barrio. Y si a todo esto le sumamos que Carl, al enterarse de la traición, solo se lamenta de que Smoke sea un traidor, sin mencionar jamás a Ryder en una sola de todas las situaciones en las que se habla al respecto… Bueno, creo que queda claro que lo de Smoke estaba bien pensado desde el vamos, mientras que el personaje de Ryder fue incluido en esa misma mierda probablemente a último momento de manera forzadísima, con apenas un par de menciones bastante anticlimáticas, su inclusión también forzada en una banda de tan alto calibre y secreta como la de Gizzy, T-Bone y Toreno para disimularlo, y su muerte, con apenas un diálogo breve de por medio y sin cinemática, muriendo como un enemigo más sin importancia, bastante anticlimático. Y por otro lado están las motivaciones de Carl, es evidente que el tipo busca sentarse en San Fierro y, una vez logrado, empezar a moverse acá y allá para hacerse una fortuna trabajando para diferentes grupos criminales, jodiendo por un lado a los aliados de Smoke y ganándose por otro lado la confianza de la triada, cuidando así de la familia que le queda, pero… ¿qué hay de Sweet? ¿qué hay de todo lo que dejó atrás en Los Santos? Precisamente su lamento iba alrededor de haberse acobardado cuando se fue a Liberty City, abandonando a su familia, pero ahora se gana la vida en otra ciudad cometiendo crímenes, igual que cuando se había ido 5 años atrás. Y si bien en un comienzo es entendible por todo lo que ocurre en Los Santos, poco de lo que Carl hace tiene que ver con sacar a Sweet de la cárcel. Y ojo, que yo le creo al personaje cuando le dice a su hermano que va a hacer lo posible por sacarlo de ahí. Pero la narrativa lo lleva por otro lado, por continuar apilando billetes. Lo único que parece anclarlo con Los Santos es el modo en el que se infiltra en loco Syndicate para destruirlo desde dentro. Pero una vez quitados de en medio… listo. A seguir cumpliendo misiones para Bussy, que por muy buen personaje que sea, por muy bien que nos pueda caer y por mucho que sea el principal contacto de CJ para hacerse rico, es más bien un desvío de lo que nos venían contando de cara a sus motivaciones iniciales cuando había vuelto de Liberty City. Tan así esto que, fíjense, la futura solución a este conflicto al que apenas se le da tiempo a pesar de su importancia, casi le cae del cielo a Carl, con Toreno apareciendo vivo tras haberlo matado en una misión que apenas tiene sentido y prometiéndole que va a sacar a Sweet de la cárcel si primero le cumple una serie de recados. En el proceso seguimos haciendo misiones y nuestra llegada a las venturas ni siquiera parece destacable o importante. No es cuando llegamos a San Fierro tras haber estado renegando en el campo y los pueblos, no. Ahora simplemente Bussy nos habla sobre hacer negocios en su casino en el sur de la ciudad y de ahí en adelante se da a pie una serie de misiones orientadas a planificar un asalto a un casino que ni siquiera es obligatorio. Es decir, nos exigen hacer casi todas las misiones correspondientes a la planificación del atraco, con la excepción de salir con Millie y, bueno, creo que alguna más, pero en lo que respecta a realizar el propio atraco puede ser totalmente omitido para retornar a los santos. Una tomadura de pelo total. Ah sí, retrocediendo un poco, hay algo que suele generar mucha polémica en el personaje de Toreno, pero no tanto como eso como personaje. De hecho, ahí es de lo mejor que tiene este videojuego, siendo un empleado del gobierno que mezcla una total discreción a la hora de hablar de ciertos temas ultra secretos con una labia muy directa a la hora de explicar otras cosas. Aparte de mostrarse conocedor de cosas de las que ni nos podríamos imaginar que tiene idea. Pero otro cantar son sus misiones, que suelen ser imaginativas, sí, pero bastante complicadas en algunos casos. Y hasta ahí encaja porque van jugablemente acordes con cómo es el personaje. Tenemos que pasar por situaciones de alto riesgo porque necesitamos que libere a Sweet, así que el incentivo está… que con la escuela de aviación cruza la línea. Porque sí, entiendo que el tipo quiera que dominemos la técnica para ciertas misiones que lo requieren. Pero entre que nos pide hacer toda una serie de pruebas que apenas nos van a servir en la mayoría de casos, y que GTA San Andreas en sí mismo es un clásico juego de Rockstar a la hora de introducir mecánicas y explicarnoslas, es decir una mierda, al final estas pruebas terminan siendo un incordio porque superan a aquella misión del helicóptero miniatura de GTA Vice City, poniendo objetivos todavía más difíciles con nuevas mecánicas todavía peor introducidas. Incluso esto hasta se continúa con The Truth en una misión de sigilo también bastante… del estilo de este sigilo. Volviendo a las aventuras, en el proceso surge el intento de suicidio de Mad Dog, del cual Carl se apiada por algún motivo a pesar de anteriormente haberle cagado él mismo la carrera. Y esto se da en una de esas misiones simples pero imaginativas de cara al uso de las mecánicas. Por otro lado tenemos a Tempén y Pulasky que aparecen acá en las aventuras, dándole continuidad a ese papel de antagonistas profundamente odiosos que tienen bien desde el principio. Y este tramo final concluye con la traición de Fernández, al cual descubren filtrando información de sus dos coleguillas corruptos, lo que le cuesta la vida, en una cinemática un poco anticlimática en la que de pronto Carl le está persiguiendo a Pulasky a la hora de haber quedado este solo. Es una misión consistente únicamente en perseguir y tirotear su auto mientras insulta a Carl, su hermana y hasta burlándose del cadáver de su madre. Lo cual sirve para motivar todavía más al jugador a quitarse de encima para siempre a un Pulasky que tampoco parece lamentarse mucho por cómo termina, aunque sí, con una de esas cinemáticas secundarias, como si un momento así no fuese lo suficientemente importante para la historia como para dedicarle una escena en condiciones. Pero fuera de estos puntos positivos, sí, la etapa de las aventuras es la peor. Todo esto de planear el atraco se da en misiones para nada destacables, incluida una de esas de sigilo logradas a medias, o una de seguir de lejos lentamente a la empleada del Calígula, una de robar dinamita y buscar una salida alternativa en medio de una tormenta de arena, y varias sobretiroteos tan anodinos como excesivos. Pero hey, al menos lo tenemos a Mad Dog, que nos cuenta que le entregó su mansión en Los Santos a un traficante de los vagos, momento en el que tras dejarla limpia nos asentamos de regreso en nuestra ciudad natal, aunque ahora desde otra perspectiva, desde otro lugar, prácticamente desde la otra punta de la ciudad. Y ahí, tras una misión más para Toreno en la que nos deja colgado tras cumplir lo que nos había encomendado, Sweet es liberado. La reunión con él revive la disputa entre ambos, ya que Carl no quiere volver a Grove Street, mientras que Sweet no podría pensar en otra cosa por motivos tradicionalistas. A él le interesan sus orígenes, no los logros económicos de Carl durante su ausencia. Pero esta disputa en realidad no lleva mucho porque CJ le sigue la corriente a su hermano. Lo lleva a Grove Street y lo ayuda a quitar a los traficantes de las calles y ganar una guerra de bandas contra los balas, que dominan el barrio. Bueno, en realidad la guerra la gana Carl solo. A nivel jugable, Sweet es lo más inútil que hay. Esto prosigue con los hermanos Johnson recuperando algunos barrios, rescatando a Big Bear y ayudando a Mad Dog a recuperar lo que antes había perdido por culpa de… Ah, sí, OG Locke, otro personaje con el que no se hacen bien las cosas. Y todo por un defectillo narrativo. Relegar la traición de este personaje a unos diálogos opcionales en una estación de radio concreta. Esto es algo que también ocurre con Big Smoke, pero en ese caso no supone un problema porque ya sabemos sobre su verdadera faceta desde este momento. Mientras que con Jeffrey tenemos el problema de que solo nos vamos a enterar de que está con Smoke y por ende que es otra cucaracha traidora si lo escuchamos en esta estación de radio hablando al respecto, cosa que podemos tranquilamente pasar por alto porque narrativamente el juego le va a dar presencia sí o sí cuando volvamos a tenerlo en la cara. Y esto puede ser muy desconcertante al ser su desencadenante, entrevistas de radio totalmente opcionales que, dicho sea de paso, ni siquiera vienen subtituladas. En fin, otra vez con Sweet y sobre todo Carl queda claro que las intenciones de este último varían según el momento sin razón aparente. Podríamos decir que no quiere volver a Grove Street porque le convencieron de que ya no queda nada por lo que luchar y que Sweet lo convence de lo contrario, pero es algo que apenas se desarrolla. Durante la primera etapa acá había toda una construcción narrativa que, si bien no estaba del todo bien llevada por problemas que ya mencioné, se tomaba su tiempo de mostrar el ascenso de Grove Street, posteriormente imposibilitado por los traidores y conspiradores que estaban esperando el momento. Pero ahora en el regreso de Carl no hay mucho que hacer más allá de un par de misiones de conquista y sin embargo el Grove vuelve a estar en el mapa sin mucho esfuerzo. Puedo entender que en parte se deba a la ahora ausencia de Tempenny y que Smoke está escondido, pero es acá donde vuelve a resaltar el problema de la falta de personajes, con Bigbeer haciendo su única aparición en esta etapa y... poco más. Aparte, no sé si se dieron cuenta, pero la madre de los Johnson a la larga parece importar una mierda. Quiero decir, su muerte es el motivo por el que CJ volvió de Liberty City y parece haber una intención de encontrar a su asesino en un principio, pero queda en la nada. Algo tan importante como la muerte de la madre pasa a un segundísimo plano en el que lo que importa es Grove Street y el hecho de que Smoke haya estado implicado por aquel temita del sabre verde hace ver todo esto más disonante y hasta turbio porque lo que da bronca de él al final es, otra vez, cómo traicionó al Grove. Pero el haber estado implicado en la muerte de la madre de Carla aparentemente es algo que da igual, se pasa por alto. Entiendo que sea una historia de criminales, pero se supone que dentro de sus límites hay unos valores morales de amistad y familia, pero solo al principio, al final, no parecen existir. Ya casi al final, la ciudad entra en caos tras la absolución de Tempenny por parte de la Suprema Corte a pesar de todas las cosas que hizo. Es un momento muy bien representado porque más allá de los típicos fallos gráficos, llega a haber tiroteos por doquier y hasta vehículos incendiándose solos para reforzar la sensación de caos, que así se mantiene hasta la misión final. Y sí, la misión final intenta hacer todo lo bombástica que puede, bien un principio funciona. Ir piso por piso a través de la fortaleza de Big Smoke matando a decenas de balas y vagos por igual, reflejan lo bien protegido que está el tipo, haciendo más énfasis en las coberturas al ser este un entorno más reducido que lo usual. Y una vez llegamos a él, ahí está, con un comportamiento que refleja muy bien la porquería en la que se ha convertido. Completa indiferencia al dado causado por quienes antes eran sus seres queridos y 100% orgulloso de sí mismo. Podría parecer que es un desenlace con apenas desarrollo. Tenemos un diálogo breve sin dar lugar a nada, pero es que la verdadera faceta de este tipo hace que sea prácticamente imposible llevar la cosa más lejos. Él mismo afirma que le importa una mierda a todo y se rehúsa a dar más explicaciones. Y eso resume en lo que el tipo se ha convertido. Hay un tiroteo en el que jugablemente es un Terminator al que hay que vaciarle cargadores y cargadores mientras Carl se le burla por usar un chaleco antibalas. Claro, él jamás se puso uno. Y una vez Smoke cae cede un poco, pero solo para explicarle a Carl que vio la oportunidad de vivir en esas condiciones de lujo y le pudo. O mejor dicho, le puede, porque no muestra signos de arrepentimiento. Se duerme para siempre alardeando de ser una puta leyenda que todo el mundo recordará. Y todavía queda Tempenny, que convenientemente aparece, todavía vestido de policía, no sé qué carajo está pensando, para robarle la plata a Smoke obligando una vez más a Carla a hacerle el trabajito. Pero este último en una jugada inteligente se salva y Tempenny, quien mágicamente aparece como dos pisos más abajo incendiando el complejo, raja tranquilo por algún motivo a pesar de que el edificio todavía está lleno de balas y vagos. El recorrido de regreso es bastante mierdoso, porque, bueno, puedo aceptar lo de tener que usar el extintor para abrirnos paso entre las llamas. Pero darle rosca a los tiroteos cuando lo esperable sería que todos corriesen por su vida, en lugar de quedarse ahí a dispararnos entre el humo. Solo da pie a unas secciones de acción ya excesivas e innecesarias que no explotan bien ninguna mecánica. Al lograr salir a la calle, Sweet se aferra a la grúa del camión de bomberos en el que Tempenny se esconde para no ser encontrado por la multitud furiosa, lo que da a pie al final. Una sección de perseguir al camión hasta llegado a un punto en el que tendremos que ubicarnos debajo de Sweet para salvarlo, y una última sección en la que cambiamos de asiento para disparar a cuanto vehículo se nos acerque mientras Sweet persigue a Tempenny. Es un tramo relativamente fácil, y si bien cumple la función de dar lugar a un clímax caótico en el que todo se viene abajo mientras que perseguimos al gran antagonista, tiene el defectillo de no avisarnos de esa característica basada en retomar la misión desde acá en caso de perder en el proceso. Pero bueno, al menos ofrece espectáculo y le da un final feliz a todo. Tempenny cae en Grove Street, como una especie de justicia poética kármica en la que él mismo se lleva a su propia destrucción justo donde viven esas personas a quienes tanto les han estado jodiendo la vida. Y ya. MacDuck obtiene un premio en nada de tiempo y se toma como victoria el triunfo de Grove Street sobre los traidores, porque a pesar de tener poca importancia el legado familiar, ve, de un modo u otro se los reivindica a través del ascenso de Grove Street y la recuperación de las calles. Y aparentemente es así como seguirá. GTA San Andreas, al final, a pesar de todas las pifias, es un buen videojuego. Expande muchísimas mecánicas que venía desarrollando desde GTA 3. Amplía las capacidades a la hora de mover a Carl por este lugar llamado San Andreas para hacerlo lo más satisfactorio posible de recorrer y su sistema de acción funciona muy bien sobre todo a medias distancias, las más usuales. Es una lástima que su historia no alcance todo el potencial que podría debido a que, por momento, ni siquiera parece saber del todo qué hacer con sus personajes, trayendo la solución al conflicto de manera un tanto apresurada en el último tramo a pesar de lo largo que es. Sé que podría haber hablado de otras cosas, muchas de ellas poco destacables, como el sistema de citas que solo vale para las recompensas que pueda dar alguna que otra novia, pero con un proceso bastante poco imaginativo y soporífero, así como ciertos sistemas jugables que no alcanzan su potencial. Ya sea los QTE que no están sincronizados con la música o la mochila propulsora, excelente herramienta que solo se aprovecha en una misión y para colmo la tenemos lejísimos si pretendemos sacarle provecho en posteriores situaciones. Aún así, en general sabe entretener con sus mecánicas, con la variación entre acción y conducción según el momento, e incluso su historia, a pesar de lo que dije, tiene alma, construye un lore nada despreciable, y de hecho algunos de sus personajes secundarios son bastante memorables. No creo que sea la genialidad que la nostalgia nos hace creer, pero que sus virtudes superan a sus errores. Desde luego. ¡Ráspalo hasta el hueso! ¡Ráspalo hasta el hueso! ¡Gracias!